¡Ey! Single Stroke 4 aplicado en la batería de manera musical. Ok, recordemos que es el mírelo e, mírelo e, mírelo e, mírelo e. Entonces tiene muchísimas, pero muchísimas aplicaciones. Para empezar, lo único que voy a empezar a hacer es a orquestar. Por ejemplo, voy a empezar a mover la mano derecha nada más. Ok, entonces bueno, esto suena padre así, pero ¿dónde lo aplico? Lo puedo aplicar en un fill. Recuerda que la idea de estos ejercicios o de estos rudimentos es que no los toques de principio a fin como van. Sino que también puedas combinarlo con otras cosas, como acabo de hacer en esta frase al final. También puedo mover las dos manos, no nada más esta, las dos, o sea, haciendo esto. Ok, tres y. Vieron cómo empiezo una frase y la puedo contestar con otra o rematar con otra hacia la parte final, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me gusta hacer con el single stroke four. En la orquestación está parte del secreto, ¿no? Algo muy interesante es que empiezo a hacer unísonos también. O sea, por ejemplo, esto. Y el último, hi-hat con mumbo. Mírenlo, ¿eh? Mírenlo, ¿eh? O quitar el hi-hat de la última figura que vimos. Entonces, la orquestación queda así. Derecha aquí. Izquierda. Derecha. Y el mumbo que va a sustituir a la mano izquierda que hacíamos en el hi-hat. Ahora queda... Mumbo. Y bueno, esto seguramente lo han escuchado cuando acabe una canción, ¿no? Ok, bueno, ahora ya saben cómo se hace. Lo pueden hacer acá. Y esta fue la aplicación del single stroke four en la batería. Gracias por mirar 44 Drums donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus. Happy Drumming.